¡Hola gente! Yo soy Lolito y esto es Ruz Solo YOLO. Para el capítulo de hoy vamos a empezar a preparar pero ya otro raideo nuevo. Lo que me falta es hacer los ocho cohetes que tenía en explosivo. A ver si lo encuentro por aquí. Mira, aquí están. 81 explosivos. Necesito craftear un poquito de pólvora para poder hacer los ocho cohetes y en el momento de que tengamos ocho cohetes ya tenemos 16. Cogemos y nos vamos a una base que ya le he echado un ojo. Una base súper grande. Va a ser una puesta bastante fuerte. Lo más seguro que no me lleve nada de luz pero ya sabéis que a mí me gusta jugármela. Así que en el momento de que termine de hacer toda la pólvora que estoy haciendo, los cohetes y todo el rollo nos vamos a ir hacia allí y os voy a enseñar cómo está el tema por allí. Ahora mismo voy a salir a por madera porque me hace falta algo de maderita para seguir quemando sulfuro y todo eso porque no tengo suficiente sulfuro para hacer los cohetes. Me falta nada. Me falta un poquito que se está quemando ya. Solamente me hace falta terminar de quemarlo y ya me daría parada a hacer los ocho cohetes que me faltan. Así que vamos a ir a ellos. A coger maderita ahora mismo. Bueno gente, ya acabo de terminar de craftear los ocho cohetes. Estoy crafteándome un saquito por aquí. Voy a ir con bastantes cositas preparadas como como estáis viendo. Me voy a llevar un poquito más de metal. Me voy a llevar mil. Tengo de metal de sobra completamente pues me llevo mil. Por el camino si eso cojo algo de maderita por si me hace falta craftear picos o lo que sea. Y me la voy a jugar a tope. Me la voy a jugar a tope. Voy a ir yo solo con los dos lanzacohetes porque he crafteado otro porque como veis el de ayer ya está un poquito jodido. Vaya que se me rompa y me quede con la gana de tirar más cohetes. Y eso no puede ser. Me he crafteado un lanzacohete nuevo y todos los cohetes que os dije. O sea que vamos con seis, doce, quince, dieciséis, diecisiete cohetes. Diecisiete cohetes, ¿vale? Me matan ahora y entro en depresión completamente, ¿eh? Me dio una puta locura que me matasen ahora, la verdad. Así que me la estoy jugando a tope. Voy a llevarme más jeringuillas porque yo con las jeringuillas estas que voy no me siento... no creo que sean suficientes. Porque ya os digo que tengo que pasar por sitios de pincho y no sé, me la tengo que jugar bastante, ¿vale? Voy a llevar más comida y venga esta jeringuilla también. Pues eso, chavales, nos vamos para allá. Voy a ir a tope, ¿eh? Tengo que pegarme una caminata buena para llegar a donde tengo que ir para el raideo, ¿vale? Solo espero que no se hayan conectado los de... porque eso es una base, como ya he dicho antes, bastante grande. Solo espero que no se hayan conectado y que no me pille nadie por el camino, por favor. Y si me pilla que sea un nacket o algo y no me mate, porque ahora mismo me encuentro un clan y me mata o algo y triunfan, pero como los chichos, ¿eh? Se llevarían diecisiete cohetes y dos lanzacohetes más mi full equip, que tampoco es poco. Pues eso, chavales, desearme suerte. Voy a ir a la aventura. Vale, gente, pues ya estamos aquí al lado, ¿eh? Y por ahora seguimos vivos, eso está bien. Lo que pasa es que por aquí hay muchas bases grandes y en el momento de que empecemos a lanzacohetes, veremos a ver lo que nos puede venir aquí, ¿eh? También es de noche y eso nos da cierta ventaja para pasar un poquito más desapercibido, pero bueno. Esta es la base que quiero raidear. Como veis, está rodeada de mierdas y de murallas y de muros de piedra y de todo, pero le he encontrado unos cuantos puntos débiles en los que se puede... me he colado antes nacket y he entrado hasta su base principal, vaya. Hasta el recinto interior de su base principal. Espero que ahora pueda entrar igual. Antes creo que había entrado por aquí o por aquí. Creo que era por aquí. A ver, espero que ahora pueda entrar igual. Me voy a pinchar, porque hay que pincharte. Así. Vale. Y ahora entro por aquí. Correcto, perfecto. Vale, pues voy a comer un poquito para recuperarme lo que me he quitado. Yo solo espero que no se conecten ahora, chavales, porque ya os digo que esta gente tiene que ser un clan grande seguro, ¿eh? Ahora me tengo que subir aquí. Súbete, hijo puta. Vale, eh. Ahí. Perfecto. Ahora tengo que andar por aquí. Habéis visto tantas cosas que han puesto alrededor y tantos muros de piedra y todo. Y esto tienen puntos débiles. Una vez que entre aquí ya no salgo, ¿eh, chavales? Así que vamos a gastar todos los cohetes sí o sí. Tengo que saltar hacia ahí adentro sin pincharme ahora con estos pinchos. Vamos a ver si lo consigo. Perfecto. Vale, pues nos curamos. Aquí había visto antes, ya está mi vecino con la reforma otra vez. Son unos cracks. Justo en el momento de que voy a raidear. Eh... Antes he abierto esto cuando entraba Naked y como veis está hasta el horno lleno. Eso está de puta madre. Lo que pasa es que no me lo he llevado antes porque digo, ¿para qué me lo voy a llevar, no? Bueno, ¿para qué me lo voy a llevar? No me lo podía llevar. Simplemente podría cogerlo y suicidarme con ello y ya está. Bueno, también he mirado antes que se puede subir un poquito por aquí pero no se puede llegar hasta arriba del todo. Y es una putada porque llegar hasta arriba del todo. Sería la vida, la verdad. Pero no se puede. Vale, gente, pues yo voy a empezar a preventar y ya está, ¿no? Esto es jugarnos a la tope, ¿no? A la acabar. Pues ya está. A ver qué nos encontramos por aquí. Vale. Vale, ahora hay que mirar por aquí. A ver. ¿Eso qué es? Vale, aquí hay un slipper. Así que voy a reventar esta esquina de aquí arriba, pero ya. Así. Vale. Chavales, chavales, chavales. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Oh my God. Oh my God, un lanzacohete. No me jodas que he llegado al loot del tirón llave, chavales, al loot. Al loot con ocho cohetes. ¿Y yo cómo me he llevado todo esto ahora, tío? Madre mía. Madre mía, madre mía. Mira, la receta del C4, que se la tiro. Esto se la tiro. What the fuck? Chavales, esto es todo el loot, ¿no? ¿O qué? Por aquí podría subir, ¿eh? Pero es que ahora yo creo que debería de usar los cohetes que me quedan para salir de aquí, ¿no? Yo creo que todavía no ha salido completamente rentable, ¿eh? Hombre, si me lo llevo todo, a ver. Mira, dos cohetes. Ja, ja, ja. ¡Biches! Oye, pues... Hemos dado en el blanco completamente, ¿eh? Pero en el blanco. Ahora se trata de salir y llevarnos todo esto, tío. Que ya os digo yo que no va a hacer tareas fáciles. Me he traído un saco y se me ha olvidado hasta de poner sacos fuera y todo. Con los nervios. Que si encontráramos el armario y le grifeamos el armario, nos ponemos un saco aquí y nos quedamos con la casa hecha para nosotros, ¿sabes? Bueno, para nosotros, por lo menos, para poder llevarnos el loot y todo el rollo. Lo que pasa es que no sé yo dónde estará el armario. Aquí, tío. Hombre, el armario debe de estar aquí en el centro, creo yo. A ver, ¿cuántos cohetes tengo? Es que se trata de que tengo que salir de aquí, ¿vale? Chavales, si encontráramos el armario, pues puedo salir. Fácilmente, pero sin el armario no puedo. Y eso como que no me mola mucho. A ver, ¿a cuánto están los muros? Vale, los muros están bastante reventados, ¿no? O sea, que voy a poder salir, en teoría. Así que me gustaría reventar aquí. Pero, ¿qué pasa? Que si reviento aquí, voy a reventar las cajas, creo yo, ¿no? Creo que sí. Vale, ahora en esta caja voy a meter todo esto. Y voy a transportar todo lo necesario de estas cajas hacia la otra. Para que no se rompa al romper la pared esa. Es que lo suyo sería llegar al armario, como os digo. Chavales, si llego al armario, esto es easy peasy todo. Pero todo easy peasy. Todo esto de esta caja se puede ir a la mierda. Todo esto a la mierda. Esto no sé si se va a romper. Vamos a pegar un cohetazo, a ver. Sí, se va a romper todas las cajas, tío. Se va a romper todas las putas cajas, ¿vale? Vale, aquí hay algo de esto que lo voy a coger también yo que sé, por cogerlo. Y vamos a seguir reventando. Ahora sí podemos reventar ahí, tranquilo. Toda la caja a la mierda. Si aquí se ha roto alguna que no quería, ¿no? No, 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 vale. No, no hay que pisar de cosas en el suelo, chavales. Vaya puta locura. Toda la mierda. Dime que está el armario, por favor. ¡Sí! Chavales, el armario para nosotros. Building Privilege. Vale, pues le grifeo el armario y ya está, chavales. Easy peasy. Esto es nuestro. Ahora necesito building plan y metal. Y un building plan, chavales. Hemos robado una base inmensa, ¿eh? Pero inmensa. Esta base es mía ya. Esta base le pongo puerta, le grifeo el armario y esta base me la quedo yo para mí ya. Pero ya. Pared. Mejoramos piedra. Lo ponemos así. Voy a limpiar otra vez porque ya sabes que limpio siete millones de veces porque no me fiere un pelo. Así. Y así. Pues ya está, chavales. Casa grifeada. Casa para nosotros. Y es una casa inmensa, ¿eh? Como vamos, con muralla alrededor. Tienen de todo, hijos de puta, estos. Tienen de todo. Ahora solo me faltaría poner puertas para proteger un poquito el loot y ya está. Lo que pasa es que no sé yo si tienen mal. Aquí tienen metal. Vale, sí. Ahora les voy a poner las puertas, las puertas de armores. Una aquí, obviamente, porque aquí tienen una. No se la puedo poner. Una aquí, le tapo esto y le pongo otra aquí. Y ya está, chavales. Bueno, aquí no, aquí. Sí, sí. Necesito de ponerle otro aquí. Vale, pues hago así. Esto por aquí. Y aquí es triángulo lo que tengo que poner, ¿no? Sí, dos triángulos, vale. Perfecto. Aquí una Durkway de esta. Vaya palazo. Además, un palazo que se parecía que iba a ser súper, súper complicado porque era una locura lo que estaba haciendo. Porque se ve una base súper, súper grande. Pues toma. Una base súper grande de un clan grande porque eso, os lo vuelvo a repetir que esto seguro que es un clan. Y un clan grande porque hay un montón de bases aquí pegadas. Pues toma, chavales. Palazo de un solo jugador. Vale, por lo pronto ya... Por lo pronto tengo el loot ahí súper seguro. O sea que de eso no me tengo que preocupar ya. Ahora voy a investigar un poquito más la casa a ver qué encuentro porque no sé. A lo menos por casualidades de la vida tienen más cosas que no creo, ¿no? Pero vaya algo así y vamos a mirar a ver qué tienen arriba. ¡Eh! Ahí hay cajas atravesando, ¿eh? Ahí hay cajas atravesando. Vale, no... No tienen nada las cajas. Esto supongo que sería... Será para despichar o cualquier rollo de eso. What the fuck? ¿Por qué tienen cajas así? ¿Qué cojones? Pero hay más cajas ahí, ¿eh? Tienen el centro este... Mira, todo lleno de cajas, chavales. Tienen el centro este absolutamente entero lleno de cajas. Pero yo creo que son cajas señuelos, ¿eh? Pasa que no sé yo si fiarme. Mira, tienen la pared que le falta un poquito de vida, ¿no? Porque a esta pared le falta un poquito de vida. Chavales, los cohetes están para gastarse, ¿no? Y como ya hemos pegado el palazo, ya me da igual gastarlo, la verdad. Por lo menos le hemos conseguido raidear todo. No me voy a quedar con la intriga de si tienen algo, ¿no? Así que le vamos a robar también esta zona. A ver qué encontramos. Por aquí hay más cajas también, tío. Ya lo voy a pegar ahí. ¿Quitaré vida? No, venga. Vale, dime que hay más loot todavía aquí, chavales. Porque mira, está repleto de cajas todo. Pasa que va a estar todas vacías, ¿no? Porque obviamente estaba todo abajo. Hay cosas, ¿eh? Hay cosas. Hay cosas, chavales. Más cosas todavía. What the fuck. ¿Qué cojones está pasando? ¡Eh, lag! No voy a dar lag ahora, hijo de puta. Me cago en tu puta madre. Chavales, más cosas todavía, tío. Pero qué cojones pasa aquí. A ver, las cajas esas... ¡Cala, mierda! Las cajas de mierda. Venga, que quiero ver lo que hay en las demás cajas, ¿sabes? A ver si hay C4 o hay algo. Aunque no creo, pero vaya. A ver, vamos a empezar una a una. Aquí hay una mierda de esta. No hay nada. Vale, dos minas, un poquito de piedra, más metal. ¡Puff! ¡Madre mía! ¡Qué picha de high quality metal, chavales! ¡Qué picha de high quality metal y 16 explosivos! ¡Puff! ¡Madre mía! A ver, puerta de metal reforzado. Mira, chavales, una cámara. Una cámara que es lo que me faltaba para hacer una torreta. O sea, que vamos a poner una torreta en mi casa. Pecha de piedra, tío. Mira, dos mil y pico de sulfuro y más high quality metal todavía, chavales. Puta locura, tío. Puta locura. Vale, ¿hay alguna chita por algún lado? Sería la polla. Mira, chavales, cuántos high quality metal me llevo de esta casa, ¿vale? 488, más 91, más 100, más otros 100 que hay arriba. Ah, no, mira, aquí están. Me llevo como 700, 800 de high quality metal. Mostro, voy a poner mi casa de reforzado de high quality metal, pero locura, locurón. A ver, lo que me preocupa, chavales, es esta puerta, que por esta puerta pueden entrar al loot, en teoría. Así que lo que voy a hacer es así. Stoner. Y stoner. Vean, hasta allá, ya no pueden entrar al loot, pero yo sí. O sea, que eso está de puta madre. Le voy a romper también la cama esta y todos los sacos que vea, las camas, todo. Vale, pues chavales, yo creo que ya es hora de ir a pegar el primer viaje, ¿eh? Ahora hay que ver el que me llevo primero. Se trata de eso, a ver el que me llevo. Me ha llevado, obviamente, lo importante, que es el sulfuro, el high quality metal, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, gente. Ya el último viaje, ¿eh? Creo que va a ser el último viaje, y espero, porque la verdad que estoy hasta la polla ya de ir de un lado para otro, ¿no? Y además es que ya os digo, ustedes habréis visto ya en todos los vídeos estos que he estado subiendo todas las cajas que tengo en mi casa, ¿no? Porque sabréis ya dónde tengo caja, dónde no, y la cantidad de cajas que tengo. Pues todas esas cajas, todas, 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 todas están completamente llenas. No tengo ni un hueco libre, pero ni uno, ¿eh? Ni uno, porque me ha costado soltar lo que he llevado en el último viaje me ha costado la vida. Vaya, he tenido que, vamos, que ingeniarme la ahí para stackear cosas y de todo. Así que esto que me ha llevado ahora no tengo ni puta idea de dónde lo voy a meter. Supongo que tendré que coger con una chita un poco de madera o algo y... y hacerme más caja porque es que ya os digo que no hay manera. Pues ya estamos de vuelta, chavales. A poner caja y a guardarlo todo donde pille. Vale, pues todo esto me ha cabido en una sola caja, chavales. Así que de puta madre, he tenido que meter la caja metida en la pared aquí para que pueda pasar, igual que en los hornos, para tener más espacio. Así que esto está de puta madre. Lo que voy a hacer ahora es suicidarme. Ya podemos decir que el raideo concluido completamente. El raideo terminado. Ha sido un palazo increíble y ha salido todo perfecto. Así que eso es la vida. Ahora lo que voy a hacer es suicidarme, volver a salir allí e investigar la casa un poquito, ¿no? Simplemente por investigar. Como tengo el boarding privilege ahí del armario principal, pues voy a mirar a ver si puedo subir alguna base de las que están cerca. No sé, vamos a echar un vistazo. Creo que sí, que las cosas del hornos no me las había llevado y eso no puede ser, ¿no? Eso me lo tengo que llevar también. Y a ver que sí me lo tengo que llevar también. Más metal todavía, chavales. Sí. Como 5.000 menas de metal. Y un armario, 400 de sulfuro. Y yo me iba a dejar esto aquí, ¿eh? Vaya el low-treation. Mira, es que le voy a quitar hasta las plantaciones hechas porque mira qué plantaciones tiene, ¿eh? Es que una puta locura mierda de estas que tiene aquí. Pues me las llevo todas. Le voy a dejar hasta sin calabazas por aquí. Todo para mí. Voy a salir de su base, voy a coger maderita y voy a volver a entrar a ver dónde le puedo hacer un trampolín, dónde no. Porque mira, aquí creo que a esta base puedo entrar. Tú ves, al techo de esa base puedo llegar. No creo que haya nada ahí, ¿no? Porque eso tiene pinta de hacer una torreta para subirse ahí y disparar o cualquier rollo de eso. Pero a lo menos tienen algún arma ahí, alguna caja con algún arma para disparar. No sé, no tengo ni puta idea. O hay algún slipper ahí dormido. Vamos a investigar la casa, está bien, ¿no? Ya que hemos limpiado todo, podemos estar tranquilos. Ahora toca investigación profunda. Desde aquí no puedo, vale. Pues entonces lo tengo que hacer desde el fundación este. Desde este fundación. De lujo. ¿Puedo poner otro fundación al lado de este? Sí, ¿no? Perfecto. Pues entonces ya sin problema. Ahora hago así, hago así, hago así. Vale, a partir de aquí estoy building block, ¿eh? Mirad, chavales, que aquí arriba tienen más cajas y un slipper. What the fuck? ¿Qué coño está pasando en esta base, tío? Esta base me está trolleando. Vale, a ver. Tendría que poner eso por ahí. Eso por aquí. ¿Y me deja poner una escalerita ahí? Sí, vale, perfecto. Pues yo creo que así llegamos, ¿eh? Creo. Creo que llegamos justito, justito, ¿no? Bueno, justito, no sé qué es justito, sobrado. Vale, me tengo que subir aquí y saltar. Chavales, a ver qué tienen estas cajas. Sorpréndeme. Más cosas todavía, tío. Más cosas todavía, en serio. Oh, Mr. Ollienzi, lo siento mucho, tío. De verdad, sé que esto te duele, pero me duele más a mí que a ti. Que va, en verdad, no. A ver. Vale, esto lo podría picar, ¿vale? Porque a lo mejor tiene... Mira, tienen esto de madera, tío. What the fuck? A ver qué tienen aquí. Vale, aquí tienen una caja, ¿eh? O sea que aquí tienen que tener algo importante. Y lo tienen de madera, tío. Nada más que tendría que traerme un puto miratower base, Mr. Ollienzi. Vaya puto low, colega. Vale, chavales, la cama afuera. Ahora este, obviamente, vamos a pegarle ahí un par de hachazos en la 100 para que se entere quién lo ha matado, ¿no? Porque eso de que... No, Lolito, es que así van a saber que lo has matado tú, van a ir a por ti. Me da igual. Los mato y que sepan que lo he matado yo, que eso es lo que me gusta a mí. Que ponga ahí... Lo ha matado Lolito FD, ¿verdad? Eso es lo que mola. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, voy a picar la pared con pico, así no tengo que volver y ya me llevo todo lo que haya de una sola vez. Que eso... Eso está mejor, creo yo. Venga, chavales. A ver, dime que tiene algo guapo. ¿Tiene algo guapo? Tiene algo guapo. Tiene armas. Está bien. Not bad. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. ¿Podría ser peor? También. Unas cuantas armitas que nos vamos a llevar con balitas y con todo el rollo. Así que de puta madre. Me voy a poner al 100 y voy a ver el que me llevo ya porque ya obviamente me lo voy a llevar todo. Vale, chavales. Pues esta vez no me voy a suicidar y voy a ir para allá sino que voy a ir andandito. Porque si no, no voy a tener allí hacha para coger madera ni building plan ni nada, ¿sabes? Así que voy a ir simplemente con una paixada y con un hacha y la ropa. También hago esto porque es que no me cabe todo guardarlo, ¿sabes? Acabo de poner una caja nueva y mirad, es que no. No me cabe para guardarlo todo. Así que nos vamos a ir así. Está picando alguien. Está picando alguien ahí, chavales. Está picando alguien ahí, ¿eh? Vamos a intentar sorprender a ese. Está picando esta roca ahora, creo, ¿eh? Vamos a intentar acercarnos. Parecía que iba vestido y iba con protección y todo. Vamos a intentar acercarme y darle un escopetazo del tirón. ¿Está en esta? No, en esta no, no está. ¡Bomba! ¡Bomba! Mira, chavales, pues, farmígitos para los litos. No, no es bad. A su casa. Low. Vale, pues, nos ponemos esta armadura que me joderá. ¡Eh, no, no! Eso que, uf, me quería que era mí. Oye, ¿y por qué tienes? Vale, tenía una pistola, o algo, ¿eh? Supongo que sería un revólver de mierda, pero... ¿Dónde está? Llevaba un revólver, chavales. Tengo que encontrar el revólver ese como sea, tío. Ahí viene. Estoy muerto ya prácticamente, ¿eh? ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya puto el Low! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, más farmito para el Lolito. Vamos a ver si no me pegan ahora desde otro lado. Vale, pues, ya está. He estado buscando el revólver del otro, pero bueno, ya me la suda, ¿no? Ya teniendo esto y además me han dado madera como para hacer siete trampolines. Que eso también está bien. Así que nosotros seguimos a lo que íbamos, chavales, que era investigar esto. Que va, ahí no llego ni de puta coña. Lo que puedo hacer es... ¿Qué va? Tampoco me serviría. Hombre, podría romper esto. ¿Eh? Vale, pues voy a romper estos escopetazos, chavales. No, no, no sé el que va a haber detrás, ¿vale? Sí, estoy lagado, vale. No sé el que va a haber detrás, pero lo voy a romper escopetazo porque creo que esto está comunicado con el horno de dentro. O sea, que por lo menos voy a poder mirar a ver qué hay en el horno. Que eso está bien. Vale, hay un escopetazo más y se rompe, ¿eh, chavales? Vale, creo que podemos entrar. Podemos entrar, perfecto. Mire, tienen hasta escaleras. A ver si tienen algo aquí en el horno. Ah, en el horno tienen mierda. No vale para nada. Tienen un montón de plantitas aquí plantadas y a ver qué más encontramos por aquí. Interesante, interesante, muy interesante porque desde aquí puedo hacer así, puedo hacer así, puedo hacer así. ¡Eh! Tienen eso abierto y aquí esto. O sea, que aquí yo creo que a ver esto, ¿Esto qué coño es? Vale, aquí a lo mejor me podría colar, ¿eh? Saltando. Me va a costar la vida porque me va a costar la vida. Eso ya sabéis que se me da fatal. Pero creo que podríamos hacerlo, ¿no? A ver, vamos a intentarlo. Uy, casi, casi. Además, por lo visto, no me quito mucha vida. Así que haciendo parkour a lo mejor podemos llegar hacia adentro de la base, chavales. Y tienen, te han dejado la trampilla abierta, ¿sabes? O sea, que podemos bajar hacia abajo y todo. Hombre, bajar hacia arriba ya sé que es complicado, ¿no, chavales? Lo siento mucho. ¡Toma, chavales! ¡Toma! ¡Con dos cojones! ¡Ja, ja! Me ha costado, mira, hay cosas, hay cosas, chavales. Me cago en la puta, tío, qué fácil, me lo están poniendo, tío, 1500 de sulfuro. Vale, ahora se me ha lagado. Verá tú, chavales, que del lagazo me saca para afuera, ¿eh? Ah, no, vale, vale. Me ha cojonié. Bueno, chavales, hemos entrado con dos cojones, tío. Me lo están poniendo de fácil esta gente. Mira, abajo hay más cajas. Ya verás tú lo que me voy a encontrar yo abajo. Me lo están poniendo súper fácil, tío, esta gente, ¿eh? Se lo estoy robando absolutamente todo, todo easy. A ver, vamos a ver qué tienen abajo, tío. No me joda que no puedo bajar porque esto está abierto. Tienen más cajas aquí arriba, tío. Y no puedo subir, no me joda que no puedo subir, tío. A ver, vamos a esta bala y le rompemos el armario principal. Le voy a romper el armario principal desde aquí, lo voy a poner y voy a entrar arriba desde la ventana. Voy a poner ahí un fundado y una escalera y ya está, ¿eh? Qué inteligente soy cuando quiero ver. Mentira, ¿eh, chavales? No penséis que... A ver, hay que disparar. A ver. Toma, chavales, el armario toma por culo. ¿Por qué? ¿Por qué sigo building blocker? ¿Por qué? No entiendo, tío, ¿por qué sigo building blocker si el armario estaba ahí? Vale, tienen que tener otro armario. en otro lado que me afecta, tío. A ver, no tengo building privilege. Aquí tengo building privilege. Bueno, building privilege, que no tengo building blocker. Así que vamos a hacer así. Esto, aquí, ahí estamos. Así no me caigo, perfecto. Ahora, escalerita por aquí. Perfecto, chavales, ahora sí. Ahora sí puedo bajar aquí y después subir. Vale, perfecto. A ver qué tienen aquí, chavales, con tantas cajas. Vale, por ahora en estas cajas mierda, pero en esta caja había algo, ¿no? Sí, en esta caja había cosas, como veis. Tienen una llave, no sé de qué será esa llave, pero bueno. Aquí tienen más cajas todavía. No puede ser verdad, chavales. Más high quality meter y más sulfuro. Minas. Más piedra, pero cómo me voy a llevar yo todo esto, tío, mira una granada. Ahora la pregunta es, ¿hay más cajas ahí? No, no, ahí solamente hay un deso, vale. Chavales, esta gente, esta gente me lo están poniendo, me lo han puesto todo muy fácil, que le he robado la base entera ya, bueno, la base entera, tres bases enteras ya contando estas, ¿sabes? Vale, chavales, estamos aquí en nuestra casa y como veis, se escuchan tiros por todos lados, está el servidor ahora con salseo, pero a muerte, vaya, a muerte. Pero bueno, ya estamos aquí, ya malo sería, ¿no? Que nos matasen justo en nuestra base. Ahora, obviamente, voy a tener que crashear otra caja, porque es que ya os vuelvo a repetir, como yo os he dicho, siete veces en el transcurso de este vídeo, que no tengo espacio ya para guardar nada, es que lo tengo todo completamente petado, así que crashearé otra caja y la pondré donde pille y guardaré todo esto, me suicidaré y saldré allí. Ahí estamos, perfecto. Ahora faltaría bajar aquí, chavales, que es que ahí hay dos cajas de las chicas, no creo que vaya a haber mucho, la verdad, pero quién sabe, ¿no? Y para bajar ahí tendría que romper esta puta trampilla. Cosa que es chunguele. ¡Eh! ¿En serio? Te ves gilipollas. Vale, gente, pues lo que voy a hacer ahora es ponerme un saco aquí, ¿vale? Ponerme un saco, voy a hacer una caja de la grande, voy a guardar todo lo que tengo y voy a saltar ahí a ver qué hay, ¿vale? Todo guardado y nos tiramos a ver qué mierda hay aquí, chavales. Tres... Vale, perfecto, ¿eh? Aquí no hay que bajar, o sea que menos mal, menos mal que no he bajado con las cosas y todo eso, menos mal. Y además aquí estamos building block también, así que también por eso, perfecto. Kill, vale, pues ponemos esto aquí, le ponemos mis de metal, mis de madera, perdón, y empezamos a quemar metal ahí a tope. Empieza a funcionar la maquinaria, porque tengo tantas cosas que quemar, que es que voy a tener que farmearme dos bosques enteros para poder quemarlo todo. Pero vamos, lo principal que vamos a quemar es el sulfuro, obviamente para hacer más cohetes y para poder seguir raideando. Aunque os recuerdo que me sobraron como dos o tres cohetes, creo, del raideo, ¿no? O incluso más, no me acuerdo cuántos cohetes me sobraron, pero me sobraron. Chavales, atentos, 350 de high quality metal prácticamente quemado y mira, sin quemar tengo prácticamente 500 más. Y es que por ahí repartido tengo más todavía, ¿sabes? No os creáis que eso es lo único que tengo, que es una puta locura todo lo que tengo. Lo que voy a hacer antes de desconecharme voy a gastar todo el high quality metal que hay quemado, lo voy a gastar en mejorar a metal reforzado las cosas de abajo. Este suelo y esta pared. Perfecto. Esto da a la calle y esto lo vamos a poner así. Bueno, esto lo vamos a dejar así, esto lo voy a dejar de metal reforzado porque los doorway no vale de nada ponerlo reforzado completamente porque como las puertas son 12-4 obviamente van a entrar por puertas y ya está, o sea que es una tontería, pero esto sí. Vale, me hace falta más... Ya me he fundido todo el high quality metal. Que tengo quemado, os lo recuerdo, que tengo sin quemar una puta barbaridad. O sea que ya tengo todo lo que es la primera planta de metal reforzado, ¿vale? Toda la primera planta, los techos, los suelos, las paredes, todo. Que eso es la vida, chavales, porque cada pared estas son 4-4, o sea que si por casualidad entran por aquí detrás es lo que pasa. Así que nada, chavales, ahora lo que me voy a poner a hacer es a meterlo o no todo el sulfuro y todo el rollo que tengo para empezar a quemarlo porque obviamente tengo que quemar un montón de cosas. Voy a poner a quemarlo y me voy a salir directamente, voy a ir a renderizar y todo porque son las 3 y 20 y voy súper tarde ya para el vídeo de hoy, o sea que el vídeo de hoy los tendré que subir un poquito tarde, pero bueno, vais a tener vídeo por supuesto, obviamente, porque estáis viendo el vídeo ya, ¿no? Que yo también tengo unas luces que no vean, pero bueno, eso chavales, yo creo que el día de hoy ha sido la polla, ha sido súper épico, hemos raideado un barrio entero, hemos sacado un montonazo de loot, además yo solo sin ayuda de ningún boosteo, a partir de ahora no voy a pedir ayuda de boosteo para que no se queje nadie, así que podéis estar contentos, va a ser Ruz solo yolo completamente, que ya lo era antes, antes no, pero ahora más todavía, así que nada chavales, yo me voy a aprender y estar como loco, y lo que os digo siempre, espero que os haya gustado, si así ha sido, no olvidéis dejarme un like y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.